¡Sale bien Ríos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Oigan para Caicedo! ¡Lleva la pelota Caicedo! ¡Buena acción! ¡Avanza Colombia! ¡Supera la marca! ¡Buena acción de Caicedo por el medio! ¡Estaba Bonilla! ¡Llegaba Palacios! ¡Pero qué buena la corrida de Caicedo Landolfi! Sí, que es un jugador bastante rápido. Tiene potencia. Caicedo, el número 20. Aquí lo vemos justamente en acción. Picando y acelerando para ganar en ese costado. Bien por Caicedo, el número 20. Que volvió a cruzar justamente. Por el tercero cruza. Aquí encierra. Nadie... En este momento llega en la otra zona Caicedo. Va llegando Caicedo por el otro sector. Aquí viene entonces Colombia con la chance Caicedo. ¡Qué buena acción! ¡Jugó atrás! ¡Ah! ¡Se arrepasa! General por derecha. Hay que tener prosecución a la jugada del otro lado. Caicedo. Y después la resolución de Tapur. Tapur. Vamos a dialogar entonces con la figura de Colombia Landolfi. Porque no le vamos a exigir a Sochi que hable japonés. ¡Avanza Caicedo! Se mete Caicedo. 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 ¡Penal! ¡Penal para Colombia! Independientemente a qué nombre haya arrancado cada uno de los partidos. Siempre van rotando por los costados. Caicedo que gana. Le queda la pelota a Hernández. Escondió bien la pelota a Barrera. Juega para Caicedo. Otra vez para Barrera. Linda asociación. Se viene la carga. Barrera. Juega para Caicedo. Por el medio está Sánchez. Caicedo. Dentro del área. Llegó Tapur también. Juega para Sánchez. 17. Cuatro cupos para el mundial de esta categoría. En Ecuador. En Ecuador y el sudamericano. Hernández. Pero pica Caicedo. Ley de ventaja. Va Caicedo. Segundo para Colombia. Y el remate. Porque venía siendo mejor Colombia. Batioca el 14. Minuto 31. Y el 1 a 0 para el cuadro colombiano. Otro que pueden hacer el segundo. Dos. Ventanas. Ah, también se tienen en cuenta las ventanas. Bien. Apertura. Para Barrera. Juega Caicedo. Ahora. Va. Recuperando Colombia. Tapur. Jugó para Caicedo. Caicedo que va. En control espacio. Juega para Tapur. Cuestión sí. Es que. Empatan. En todo. En cuanto a. A goles convertidos. A goles. Recibidos también. En esa diferencia. Colonia y Paraguay. Aquí encarga Colombia. No. T forests. Los Pesos de la piedra. Acacia. Cinco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. YAMAMOTO. 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 YAMAMOTO.